Elisa, ¿usted estudia en el GENAR o no? No, yo ya me gradué. Hace dos años me gradué del Instituto. ¿Y dónde descubrió este talento que usted tiene? Bueno, este talento, desde pequeña ya me gustaba bastante pintar. Pero con muchas personas que he conocido, lo fui descubriendo que me gustaba mucho más. Me gustaba bastante lo que es hacer morales. ¿Usted de manera personal lo está haciendo? Sí, este, en el caso de las pinturas, el Instituto la da, el Instituto Genaro Muñoz Hernández. Y en el caso del diseño ya es mío. Prácticamente es mío el dibujo que voy a hacer ahorita. ¿Este dibujo usted lo prediseñó? Sí, ya es un diseño que se me ocurrió hacerlo aquí para que, ¿cómo lo puedo decir? La gente tome conciencia de cuidar lo que es el arte de Subatepeque y que hay arte de Subatepeque. Me gustaría que lo cuidaran, que no lo fueran a dañar, porque es un trabajo que cuesta y me encantaría que se preservara por bastante tiempo. ¿Cuánto más o menos le lleva a usted a hacer un trabajo de esta magnitud? En el tamaño de este, aproximadamente tres semanas en elaborar todo el diseño completo. Y eso unos días antes, bueno, días adicionales son los días de venir a preparar la pared. ¿Y ya pintar el cuadro exactamente tres semanas o después de las tres semanas usted pinta? ¿Cómo es? No, tres semanas completas es para terminar todo el diseño. Una semana antes se viene a preparar lo que es la pared, porque hay que preparar dependiendo del estado que sea la pared.